¡Suscríbete! Si sacas los dos brazos podemos tirar de ti, tío. Este es el que no pasa, ¿eh? ¿Te has quitado los hierros? Pasa los dos brazos y tiramos. Esta es la misma que Zacamán. Se ha desnudado y ahora ya pasa. Bueno, te da lo mismo, si vas de sobra. Pepe, hijo. Es la segunda temporada de Zacamán en las catedras del pulpo. Es la segunda temporada de Zacamán en las catedras del pulpo. ¿Diez años después? Sí, sí. Yo he metido el primer discurso al derecho. Y he pasado bien. Para abajo he pasado bien. ¿Qué? ¡Supérate! 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 He pasado el ácido rápidamente, ¿eh? El ácido sin peso aliento. El ácido corporal. ¡Esto es todo, amigos! ¡Esto es todo, amigos!